¿Qué? No puedo, porque ya estoy... Supremo Kaiosama, Goku ya no puede regresar a la Tierra, él pertenece al mundo de los espíritus. Por supuesto que lo sé a la perfección. ¿Ah? Lo que voy a hacer es regalarle mi vida. Así regresará a la Tierra para combatir. ¿Qué? ¿Supremo Kaiosama, de verdad piensa darme su vida? No puede hacer eso. ¿Cómo va a regalarle la vida a un ser humano? Usted es un ser supremo, es totalmente ilógico. ¿Estás seguro? Entonces yo seré quien sacrifique mi vida. ¿Qué dice, Supremo Kaiosama? No fui capaz de... Bueno, me despido. ¡Anciano! Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.